Hace tiempo que está raro y no sé por qué Besando en la musaraña sin saber qué hacer Ya no sé cómo arrancar con la sonrisa Ni qué hacer para que vuelva la alegría Recuerdo cuando nos íbamos de marcha Nos recogíamos cuando el sol nos saludaba Pero últimamente yo no sé qué pasa por tu mente Pero toda esta movida tiene que cambiar Dinos lo que te ha pasado, ya no vienes con los colegas Ya no eres aquel que eras, ya no sale por ahí de juerga Si es que estás todo el día en boba, en tu casa estás en boba Con la abuela estás en boba y vas a terminar amargao Si es que estás todo el día en boba, se te ve que estás en boba Con la tele estás en boba y vas a terminar amargao Me he enterado que estás así porque ya te dejo Sé que tiene que ser duro pero olvídalo Si somos cinco en el mundo Que esta vida son dos días y hay que disfrutar Dinos lo que te ha pasado, ya no vienes con los colegas Ya no eres aquel que eras, ya no sales por ahí de juerga Si es que estás todo el día en boba, en tu casa estás en boba Con la abuela estás en boba y vas a terminar amargao Si es que estás todo el día en boba, se te ve que estás en boba Con la tele estás en boba y vas a terminar amargao En boba